¡Hola! ¿Qué tal cracks? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy, martes 25 de junio, se jugaron dos partidos en la Copa América 2024, correspondientes al grupo A. Así que vamos a repasar los resultados de cada uno de los juegos. Veremos cómo quedaron las posiciones en el grupo A, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos de la Copa América, con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido del día, la selección de Perú se enfrentó a la selección canadiense. Este sería el primer enfrentamiento oficial entre estos dos equipos en una Copa América. En la jornada anterior, Perú empató 0 a 0 contra Chile. Por otro lado, Canadá venía de perder contra Argentina 2 a 0. La primera parte la empezó bastante bien Canadá, empezando con un dominio del control de balón. Poco a poco, Perú fue recuperando la pelota y se hizo un primer tiempo bastante parejo, con oportunidades para ambos bandos. Perú logró abrir el marcador al minuto 33, con un cabezazo de Lapadula. Sin embargo, el gol sería anulado tras una revisión en el bar por fuera del lugar. En el segundo tiempo, al minuto 57 se dio una jugada que cambió el rumbo del partido, ya que el futbolista Miguel Araujo, de Perú, fue expulsado tras una revisión de jugada en el bar, por una dura infracción sobre su adversario. Debido a esto, Perú se quedaría con un futbolista menos, lo cual supo aprovechar bastante bien Canadá para conseguir el gol de la victoria al minuto 74, luego de un excelente contragolpe del futbolista Schaffelburg, quien dominó la banda izquierda y mandó el pase para que Jonathan David anotara y definiera frente al portero Gallese. Las estadísticas finales fueron bastante parejas, una posesión de 51% para Canadá contra 49 de Perú. En total, 9 remates de Perú, 4 de ellos a portería, contra 5 remates de Canadá, 2 de ellos a portería. Solamente hubo 3 tiros de esquina, 2 para Perú y 1 para Canadá. En posición adelantada, Perú tuvo 3 y Canadá 1. Una tarjeta roja para Perú, ninguna para Canadá y una tarjeta amarilla para Canadá, ninguna para Perú. En total, se realizaron 31 faltas, 17 para Perú y 14 para Canadá. Al final de cuentas, el equipo norteamericano hace historia, ya que consigue su primer triunfo en una Copa América, tras ganarle por la mínima diferencia, 1 a 0 a Perú. En el segundo partido de hoy, Chile jugó contra Argentina. En la jornada anterior, los chilenos venían de empatar 0 a 0 ante Perú. Argentina venía de ganarle 2 a 0 a Canadá. Como era de esperarse, en la primera parte el dominio fue absoluto de la selección argentina, con más llegadas y oportunidades de gol. Sin embargo, el equipo chileno supo defender bastante bien su arco para mantener el 0 a 0 al menos los primeros 45 minutos. En la segunda parte, se niveló el partido, ya que por momentos los chilenos fueron quienes tuvieron más control de balón y al menos 3 oportunidades claras de gol. A pesar de esto, los ataques de Argentina seguían siendo peligrosos. Fue al minuto 88 cuando llegó la única anotación del partido. Tras un cobro de tiro de esquina de Lionel Messi, el arquero Bravo la sacó prácticamente en la línea. El defensa no pudo despejar la pelota y le quedó servida a Lautaro Martínez, quien adelantó a su selección 1 a 0 en el marcador. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de lugar. Sin embargo, se confirmó el gol a favor de los argentinos. En las últimas jugadas del partido estuvo a nada de caer el 2 a 0, pero el arquero Claudio Bravo hizo una excelente atajada para detener el remate de Lautaro Martínez. Las estadísticas finales favorecieron totalmente a los argentinos, con una posesión del 62% contra 38%. En cuanto a remates, Chile tuvo 3, los 3 a portería, mientras que la selección de Argentina tuvo 22 remates, 9 de ellos a portería. 11 tiros de esquina a favor de Argentina contra 0 a favor de Chile. Una posición adelantada por cada bando. No hubo tarjetas rojas y solamente dos tarjetas amarillas para los chilenos. En cuanto a faltas, sorpresivamente fueron pocas, 21 en total, 12 para Chile y 9 para la selección argentina. El resultado final fue Chile 0, Argentina 1. Ahora vamos con las posiciones en el grupo A. La selección argentina está como líder con dos partidos y dos victorias, sumando 6 puntos y una diferencia de 3 goles. En segundo lugar se encuentra la selección de Canadá, con dos partidos, una victoria y una derrota, sumando 3 puntos y una diferencia de menos 1 gol. Chile se encuentra en la tercera posición, con dos partidos, un empate y una derrota, sumando 1 punto y una diferencia de menos 1 gol. En el cuarto lugar está la selección de Perú, con dos partidos, un empate y una derrota, una diferencia de menos 1 gol y un total de 1 punto. Los próximos partidos de este grupo se jugarán el próximo sábado, 29 de junio. A las 6 de la tarde, Argentina enfrentará a la selección de Perú, en Miami. A la misma hora, en Orlando, Canadá jugará contra la selección chilena. En la tabla de goleo ya tenemos a un futbolista en primer lugar, con dos anotaciones. Se trata de Lautaro Martínez, de la selección argentina. Con un gol se encuentran varios jugadores. El día de hoy se sumó Jonathan David, de Canadá. Los próximos partidos de la Copa América 2024, para el día de mañana, miércoles 26 de junio, son los siguientes. A las 4 de la tarde, en Las Vegas, Ecuador jugará contra Jamaica. Mientras que a las 7 de la noche, la selección de Venezuela jugará contra la selección mexicana, en California. Recuerden que estos horarios son para la Ciudad de México. ¿Cómo ven, cracks, qué les parecieron los partidos de hoy en la Copa América 2024? ¿Para ustedes cuál fue el mejor? Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.